Mientras camino por las destruidas calles de Polanco, gracias al señor Mancera, pues me entero de otro desastre que hace el señor Miguel Ángel Mancera. Han pasado por Tlalpan y Río Churubusco, bueno, si vienen por Río Churubusco del aeropuerto hacia Miscoac, tienen que pasar por abajo, por abajo de Tlalpan, pues resulta que al señor Mancera se le ocurrió una ilustrísima idea de ampliar los carriles. Todavía no entiendo qué tipo de trébol va a ser ahí, pues que se le derrumba. Lleva dos años tratando de ampliar Río Churubusco por abajo de Tlalpan y que se le derrumba después de dos años. Afortunadamente no afectó Tlalpan, pero pues como ya vieron crítica a la cosa, hoy cancelaron el metro de Tasqueña a Xola. Es un desastre en lo que apuntalan ahí esa avenida, como se les vino abajo el cerro de Santa Fe. Todo gracias a que están usando malos materiales, mala ingeniería, a que quieren seguir sacando dinero de terrenos para venderlos a unidades habitacionales, casas, edificios, terrenos que no son para ese tipo de construcciones. Supuestamente en Río Churubusco pasa agua todavía, entubada, pues como no se les va a desplomar, desmoronar. El problema va a ser que si en serio se les viene Tlalpan, avenida Tlalpan para abajo, calzada Tlalpan, pues ahora sí que le cuenten los muertitos a Mancera. El señor está muy preocupado con su campaña presidencial, sigue vendiendo para sacar dinero, vendiendo terrenos, vendiendo obras, vendiendo parabuses, anuncios, todo lo que sea posible para sacar dinero. Miren, miren lo que vamos a ver aquí, cómo está Polanco. Unas construcciones, pura venta de obras. Y bueno, ese no es el tema de hoy, el tema de hoy es el derrumba en Tlalpan. ¿Hasta cuándo, Mancerita, te largas? Pues, por lo pronto, todos los godines están sufriendo para poder transportarse, ya que la línea 2, pues no funciona. Ya, bueno, y si le sumamos, el hoy no circula. Pues ya, son varias bucecitas al Chaparrito Mancera.